Bueno pues os vamos a mostrar las nuevas sacaderas Street Fighter que están construidas totalmente en carbono, tanto el aro de la red como el mango, os voy a mostrar un poco cómo se abre, cómo se cierra, es totalmente flotante, lleva la empuñadura de goma eva, aquí en el aro también lleva goma eva para su flotabilidad, os voy a mostrar cómo se abre, cómo se cierra, es totalmente ligera, no pesa nada, también lleva aquí un soporte, también está diseñada para los pescadores que pescan de orillas, que sea muy fácil de transportar, ahora pues cuando la llevas cerrada te la puedes colgar tanto en el batador, en la cintura, en el cinturón, como he dicho es muy manejable, es cortita, hay distinta gama de esa cadera, hay que se abren, yo para el barco la que uso es esta, y bueno os voy a enseñar cómo flota, por si se o caer al agua, totalmente flotante como he dicho, es el modelo, es el modelo, el Shor Strip Neck, y bueno pues esta es la gama de esa cadera Strip Fighter, una de ellas, así es que espero que os guste, y nada, la voy a cerrar, y como he dicho, totalmente manejable. ¡Gracias!